Hola amigos de aquí de allá soy da Silva y en esta oportunidad desde mis Belénes les quiero mostrar cómo pueden hacer un riachuelo o cascada para su Belén, pesebre o diorama. Idea que sirve también para adornar ese espacio especial en su hogar. Empezamos, uno de los materiales principales a usar es el anime o ecopor, en este caso puede estar en pedazos y no importa el grosor y el tamaño siempre y cuando esté en buen estado, en su mayoría usé anime reciclado, ese que sobró de trabajos anteriores y según sea el tamaño de su idea pueden usar todo el que quieran. Otro material importante es el silicón frío o caliente, también palitos de brocheta o palillos de dientes y muy importante una bolsa plástica de esas que son bien resistentes y como opción cemento plástico si tiene. Yo suelo usar del que comúnmente se trabaja en construcción que es más económico que el plástico, arena para darle textura al trabajo, piedras de río o de jardín y también para decorar y darle una apariencia al musgo que crece en los ríos uso a serrín pintado de verde. Pintura acrílica, sobre todo de la resistente al agua. Importante es tener una idea de cómo podría ser su cascada o riachuelo, esta era la mía. Lo quería así, con un pequeño riachuelo que seguía en cascada y terminaba en un pequeño lago. No era la primera vez que hacía un riachuelo. En esa oportunidad decidí hacer uno lo más pequeño posible para probar y vaya que aunque quedó bonito y gustó mucho a las personas, como causó desastres. Típico de un principiante, no de peceres porque ya tenía tiempo haciéndolos, pero si estaba nuevo en cuanto a construcción se trataba de que iba bien y que no. Y en este caso del riachuelo no sabía que había que tomar precauciones para evitar fugas. Eh, no, no de esa clase de fuga. Exacto, de esa. Y a pesar de todos esos conflictos, igual disfruté de mi Belén de ese año. Tiempo después me animé a hacer otro con las mismas características de la anterior, en cuanto a tamaño y fuerza de la corriente de agua. Esta vez sí, con todas las precauciones y pruebas. Para así lograr lo que ven. Dejándole una salida de agua más disimulada y sobre todo un desagüe mejor elaborado. Un mini riachuelo que me gustó demasiado. Y una vez superado años después, decidí hacer el que les hablo ahora. Y no les mentiré, tenía con este mis dudas, ya que antes había hecho riachuelo, pero de la manera más fácil y un tamaño más pequeño. Este era otra cosa. Y así que manos a la obra, armé con anime cómo iría a la cascada, usando retazos de los que tenía reciclados. También, como ven, un plato de esos de comida. Uno que tenía guardado. Como saben, me gusta mucho reciclar. Pegándolos muy bien con silicón, palitos de brocheta y palillos de dientes. Pegué bien en las uniones, porque así llevara una cubierta o bolsa de plástico, había que cuidarse de cualquier otra fuga. Una vez pegado y dejando que secara bien, lo pasé al lugar donde iría, para hacer los respectivos arreglos. Midiendo la altura y diseñando cómo sería el riachuelo que saldría de una especie de canal. Ya en el lugar del Belén bien sujeto y pegado, le coloqué sin ahorrar espacio una bolsa de esas de basura de las gruesas. Lo pegué bien con silicón para darle la primera forma. Hice mi primera prueba con agua para verificar que no hubiera ninguna fuga. Para también ver cómo sería la caída del agua. Y todo perfecto. Después cubrí con cemento y un poco de arena toda la superficie de la bolsa desde la salida hasta donde terminaría. Y con piedras fui armando y decorando a mi gusto el viachuelo y la cascada. Y el pequeño pozo donde caería el agua y dejándolo secar por unas 24 horas como máximo quedaría de esta manera. Nuevamente hice otra prueba con el agua para ver cómo quedaría el flujo de la misma. Teniendo otro resultado positivo. Con pinturas acrílicas pinté usando el verde más que para darle esa apariencia de húmedo y musgo. Le hice otra prueba con agua para estar más seguro. Probé cómo quedarían las figuras que adornarían esa escena. Unas pastorcitas que les he mostrado ya cómo se hacen. Coloqué plantas como decoración. Y listo. Ese fue el resultado de mi guachuelo con cascada. Les recuerdo que estas ideas las pueden usar si desean no solamente para hacerlo en su Belén, sino en un jardín. Idea que espero les guste y los inspire a realizar. Y desde mis Belénes, muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Y no te olvides de darle un like y suscribirte a mi canal. Compártelo con otros amigos amantes del Belénismo. Soy Asilva y puedes seguirme en Instagram. Hasta pronto.